La historia de una mujer que se enfrenta a los convencionalismos sociales. Ella ha olido que en otros sitios se vive de otra manera, que la gente es más libre, que no se dedican a criticar al otro. Dice, esto no está bien. Y tiene un arrebato que lo lleva hasta las últimas consecuencias para que cambie algo. Es muy Don Quijote porque su propuesta es imaginativa y lucha contra todos con su idea. Ella es idealista, es más rebelde, es más moderna. Yo quiero hacer una fiesta encima del escenario, por el lenguaje, por la música, por la necesidad que tenemos todos, porque la obra también habla de el carpe diem, de vivir el momento. Creo que hace una crítica miura maravillosa de cómo es el juicio, de cómo es el criticar, hablar del otro. Y sintiera lo que le debemos a gente que escoge el camino más difícil para ponernoslo a todos luego un poquito más fácil. Am I out of need? Am I out of need? Am I out of need?